No sé si se acuerdan que hace unos meses subí un video que decía mi pelo tuvo una crisis y en ese video básicamente les decía que mi pelo estaba horrible que llevaba un tiempo viviendo acá y que ya no sabía qué hacer porque estaba seco, flechudo que había probado todos los shampoos, todos los acondicionadores todo y nada servía Pasó un tiempo y descubrí algo específico que yo dije, no lo podía creer que eso era lo que estuviera teniendo mi pelo así de seco y haciendo toda esa investigación descubrí otras cosas que van de la mano a esa gran cosa y es el agua entonces ustedes dirán como el agua no tiene nada que ver o sea que va a venir ahora a inventar esta vía ¿qué cuento nuevo voy a traer? les cuento que tengo todos los datos toda la investigación definida que hice durante varios meses para llegar a esta conclusión que era el agua y aparte de eso les voy a compartir otras cosas que no saben que les están generando varios problemas en el pelo así que este video va a ser como una revelación pelística para todas nosotras y sé que les va a servir pero empecemos con el agua por si no sabían el agua es distinta en todo lado entonces digamos los años que yo viví en Colombia puede que el agua tuviera cloro pero mi pelo ya estaba acostumbrado o sea yo era como mi pelo está bien no pasa nada pero cuando me mudé acá y el agua caía en mi pelo yo era como el agua se siente distinta así yo no lo pudiera ver porque era igual el agua tenía algo y de hecho me dice la loca cambié de shampoo pregúntale a Juanfe como 50 veces dije no es que este shampoo me dejó el pelo así entonces es esto y tuve una crisis por eso se los dije en ese video porque cambié y cambié y cambié y el pelo se dio igual y me di cuenta que el agua acá tiene cloro y aparte de tener cloro que hagan de cuenta es bañarse todos los días con agua de piscina obviamente el pelo va a sufrir un montón tiene muchos otros minerales que no son tan chéveres para el pelo y pueden generar muchísimos problemas resequedad picazón caspa que pierde el brillo y un montón de cosas entonces cuando me di cuenta que era el agua dije como entonces ¿qué solución hay? y ahí decía un filtro siempre fui negada para cambiarle el filtro a las cosas porque dije esto no va a ser nada pero cuando lo hice de verdad que fue algo que me cambió como yo dije no puede ser que el agua estuviera tan grave y que mi pelo estuviera reaccionando así solo por el agua así que decidí cambiar el filtro dije como ok si lo recomiendan es porque funciona así que con ayuda de Juanfe cambiamos el ¿cómo se dice? el la ducha cambiamos el baño por donde sale el agua de la ducha lo guardamos y puse el nuevo filtro no les miento que me lavé el pelo por primera vez y sentí el pelo distinto de pronto es algo psicológico también como que estoy estrenando un filtro y el agua va a salir más limpia de pronto sí pero desde ese día que cambié el filtro mi pelo fue otro se sentía más suave se sentía más suelto y esto ha ayudado un montón también a que los productos que uno aplique en el pelo digamos que hagan su trabajo va a ir cosas que me hacen el pelo horrible aunque vale ese lado realmente ya llevo un mes largo utilizando este filtro no me lavo el pelo todos los días lo lavo por ahí dos veces a la semana pero con eso basta como que siento que mi pelo me lo agradece de verdad así que si tiene la oportunidad de cambiar el filtro o pues el vaino que viene en la ducha por un filtro su pelo y no solo su pelo sino que también su piel se los van a agradecer este video no es patrocinado si me regalaron el filtro pero para que yo lo probara y como que mirar como me iba y me fue maravilloso así que cuando este filtro se me dañe o lo que sea voy a correr a tener otro porque ya no puedo vivir sin el filtro del agua es cambiar vidas lo segundo la elección de cepillos que tengan para su pelo es muy importante yo por lo general antes usaba cualquier cepillo para desenredarme el pelo cualquier peinilla cualquier cosa que encontrara para desenredarme el pelo elegir mal el cepillo y aparte de eso hacerlo a la fan reventando el pelo pues claramente va a tener una consecuencia entonces mi recomendación es siempre tener un cepillo suave que no les reviente el pelo que ustedes puedan usar incluso en el pelo un poco húmedo aunque pues no es tan recomendable porque es mucho más débil cuando está mojado el pelo pero igual usen un buen cepillo y entiendan cuál es la función de cada uno porque de esta manera van a saber cuál usar cuando está mojado cuál usar cuando se acaban de peinar y así su pelo no va a sufrir y van a usar un buen cepillo esta que yo uso es mi favorito no es porque yo lo venda pero en serio es de mis preferidos porque las cerdas son súper suaves lo puedo usar tanto en pelo húmedo como en pelo seco para finalizar unas ondas o para peinarlo cuando recién me lo lavo y de verdad que siento que no se me cae tanto el pelo no se me quiebra empiezo desde abajo y voy subiendo y le da como ese brillo al pelo que siempre uno necesita entonces este es el que yo uso pero ustedes pueden encontrar el que más les sirva para su tipo de pelo porque seguramente hay alguna crespa por ahí que está viendo y va a decir como ni loca me puedo peinar con esto porque quedo así pero ustedes miran cuál les funciona mejor y se quedan con ese por siempre este tercer punto es para las que como yo les da pereza peinarse y ustedes dirán pero como así estoy hablando con la vieja que hace peinados en youtube distintos todos los días y sí pero yo no todos los días me hago trenzas y todos los días me hago un peinado así distinto no tengo que aceptarlo hay días donde yo no quiero peinarme porque mi pelo no quiere colaborar o lo que sea entonces me pongo cualquier cosa un bollo una cola y si todos los días estamos usando el mismo peinado estamos creando como un patrón la idea es que dejen descansar su pelo de ciertos peinados muy apretados e intenten cambiar la forma como lo recogen entonces un día pueden usar un clip otro día pueden usar un ganchito otro día pueden usar una bamba esto no requiere mucho esfuerzo ni ser experta en peinados pero es mejor eso a todo el día tener una trenza con un caucho elástico en el final y ya y todos los días que uno se vea como una foto y que sea el mismo peinado todos los días eso puede dañar el pelo porque el pelo entonces se va a acostumbrar a que si hago una cola acá súper apretada al otro día igual al otro día igual se va a partir por ese mismo lado y va a ser como una repetición de errores en el mismo lado y eso va a hacer que el pelo se quiebre denle como una variedad al peinado y eso les va a ayudar este último punto cuando lo vi yo dije ¿es en serio que eso puede dañar el pelo? pero después lo pensé como que fui intencional con el punto y dije tiene todo el sentido y es el tipo de bolso o no el tipo de bolso sino la forma como estén usando sus bolsos o sus maletas para ir al colegio o a donde vayan digamos que si yo tengo mi pelo suelto y todos los días pongo el bolso hagan de cuenta que mi pelo está suelto en este momento porque me estoy haciendo unas ondas pero si este es mi pelo y yo hago esto todos los días pobres puntas que estén acá porque van a sufrir y se van a abrir y van a estar con esa presión y ese roce todo el día así e incluso puede dañarse la mitad del pelo o sea la parte donde usan el bolso y el otro no tengan cuidado con las maletas si son muy pesadas entonces pónganse una colita o pónganselo hacia atrás y eviten o sea esto es bobo es un punto que uno dice como que obvada que o no se le den el pelo con esto pero puede pasar así que siempre que se vayan a poner el bolso piensen en mí y digan como ay tengo que sacarme el pelo para que no se reviente y seguramente suene estúpido pero para mí es muy válido siempre que me pongo un bolso hago así y ya siento que esas cosas que les acabé de compartir puede que suenen bobas como que es en serio que el bolso me va a quedar el pelo es en serio que tengo que cambiar el coso de la ducha oigan realmente entonces les digo que sí y no solo eso sino que esas pequeñas cosas como bobas por así decirlo día a día hacen que haya un gran cambio en su pelo yo la verdad es que siento mi pelo mucho más suave mucho más saludable cero cloro cero zinc cero calcio bueno yo que sé todos los minerales malos los dos malos bueno no malos pero malos para el pelo ok todos esos minerales y esas cosas que no son tan chéveres ya siento que están fuera de mi pelo y agradezco un montón haber aprendido cada una de esas cosas así que espero que les haya servido este video que fue más habladito así como que el tip por acá el tip por allá nos vemos en el próximo video porque me voy a grabar otro video bye 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 bye